Bueno, es un evento como en diversas partes del Estado y del país de preparación para quienes tendrán una gran responsabilidad de gobernar. Desde nuestra perspectiva tenemos que preparar a los cuadros que serán los próximos gobernantes en distintos municipios del Estado y aspiramos a que realicen un buen gobierno. Para eso tiene que ser un complemento la gestión de los diputados locales, de los diputados federales que hoy acompañamos en este evento y por supuesto tiene que poner la parte medular de una planeación estratégica, de una planeación democrática los presidentes municipales y sus cabildos. Un comentario del tema, diputados, sobre la aprobación a dos leyes secundarias de la reforma educativa en medio de las movilizaciones del magisterio. ¿Qué diputados federales mojaqueños aprobaron estas leyes? Bueno, aparece en el diario, en los debates, quienes dieron, yo no quisiera señalarlos. Yo solo quiero decir que nosotros estuvimos en contra de ese albazo. Casi todos los del PRD hubieron, algunos tomaron su decisión personal y de conciencia, pero la decisión de la fracción parlamentaria que yo me honro en presidir la mesa de los debates fue que no respaldaríamos sobre todo las dos propuestas que significaban un albazo. En el caso de la creación del Instituto Nacional de Evaluación, era eminente que se habían sostenido diálogos y foros en distintos niveles y que, bueno, sabíamos que iba a llegar. Pero en el caso de las otras dos, que habla de la ley del servicio y la otra que concreta los institutos de evaluación, era un albazo que afortunadamente no se consumó. ¿Había dictámenes para aprobación? Se estaba mencionando que no había unos dictámenes para la aprobación. En todo procedimiento legislativo, tiene que haber sesionado la comisión respectiva para tener un dictámen consensuado. Eso no sucedió, lo presentaron y de noche a la mañana quisieron tomar esa decisión. ¿Qué se está provocando con esta forma de estar legislando, de cómo se está legislando la reforma respectiva y el magisterio presionado? ¿Qué se está provocando con todo eso? Yo digo que son malas señales. Primero del titular del Ejecutivo, de creo que abrogarse el derecho que le permite la Constitución, pero abrogarse el derecho de presentarlo en un acto absolutista, de ser el unipersonal. Creo que toda ley, todo proyecto debe tener su procedimiento de contar con opiniones calificadas en el caso de los trabajadores de la educación y también de los actores principales que son los maestros. Si no cuentas con quienes interactúan directamente en algún aspecto particular, pues obviamente sucede lo que está pasando. En el caso de los trabajadores de la educación hay una fuerte resistencia a aceptar imposiciones que pueden lesionar sus derechos laborales, lo cual nosotros tenemos como primera obligación los legisladores mantener a salvo los derechos de los trabajadores de la educación y de todos los sectores de la sociedad oaxaqueña y mexicana. ¿Diputados, sería una tendencia esta para ahora con la reforma energética que propone Enrique Pallanito? ¿Podría verse este mismo escenario en la Cámara de Diputados? Bueno, están sumando puntos en contra. Creo que con esas acciones, con esos salvazos, lo que hacen es despertar sospechas, despertar inquietudes que se están reflejando en movilizaciones en diversas partes del país, pero particularmente en la capital, que para todos significa sin duda alguna una gran problemática. ¿Pero sí podría presentarse entonces la aprobación de una propuesta como la energética a pesar de la oposición que cuenta en el PRD? Es más, los trabajadores de la educación dicen que van a sostener su plantón de manera indefinida en todo el periodo ordinario que inicia entonces ese fin. Entonces sí es preocupante porque se puede concitar a una mayor movilización en cada uno. Yo creo que debe de imponerse el debate, el razonamiento, los argumentos y las razones que nos motivan a todos los mexicanos a decidir qué es lo que nos conviene. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y esperamos que haya sensibilidad.